Doña, usted o una persona que vive aquí, me echa la basura ahí en la esquina de mi casa. Mira, lo que pasa es decir, el muchacho que vive aquí en la casa de dos pisos, me están poniendo la basura en la puerta de la casa y eso así no me está ajustando porque yo soy un mambo y sé, me están diciendo que es una persona que vive aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó de qué? En manita, mira, yo no sé qué es lo que ellos están creyendo. Señor, ¿qué pasó de esa basura qué? Y que nosotros echamos. Amigo, 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 con este, yo respeto. Espera un momentito ahí, amigo o amigo. Señor, señor, señor. A mí no me gusta el problema, pero tampoco me gusta lo que me hagan a vestigar. Sí, pero tampoco está pegando las vecinas. Sí, señor, cabrón. Oye, es lo mismo, cabrón. ¡Oye, cabrón, cabrón, cabrón! ¡El perro va a ir! El que graba. ¡No es que la escoba! ¡El que la estoba! ¡Amiga! 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 ¡No creo que la broma! ¡Grabando con el bárbaro! Ajá, señor, ¿qué es su cosa? ¿Qué le pasa? Buena, ¿cómo está, doña? Yo muy bien, pero ajá, ¿y ese escándalo qué? ¿Gratuito? ¿Cómo, cómo, cómo? Es gratuito el escándalo, porque yo no le he hecho nada que yo lo sepa, ni siquiera lo conozco. Doña, vea, primero que todo, bajale el volumen, bajale el tono a la bolsa. ¿Sí me entiende? No, no, no. Bajale el tonito a la bolsa. ¿Y usted dónde me trajo esa cosa? O sea, usted va a preguntar que dónde se crea esa bolsa. Claro, si es que esa bolsa no es mía. Doña, usted, vea, usted o una persona que vive aquí, me echa la basura ahí en la esquina de mi casa. ¿Y eso no es para botar basura? Esa basura no es mía. ¿Esa es su de quién es, entonces? Mira, mira, una pregunta, usted vive aquí. Yo vivo aquí, esta es mi casa, sí, cómo no. Mira, mira, lo que pasa es decir, el muchacho que vive aquí en la casa dos pisos, me están poniendo la basura a la puerta en la casa y eso así no me está gustando porque yo soy un mambo, ¿es serio? Me están diciendo que es una persona que vive aquí. Y yo la falta de la tengo, no la permite. Ahí tiene, ahí tiene. ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó? Hermanita, mira, yo no sé qué es lo que ellos están creyendo. ¿Quieren que nosotras estamos solas? No, señor, ¿qué pasó de esa basura qué? Y que nosotras echamos. Amigo, 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 con el teyo respeto. Espera un momentito ahí, amigo o amiga. Oye, señor, señor, señor. A mí no me gusta el problema, pero tampoco me gusta que vengan a lesear. Sí, pero tampoco está pegando las vecinas. Sí, señor, cabrón. Señor, cabrón. Doña, doña, doña. Hey, momentito, momentito. Vamos a hablar. Vamos a ver. Bueno, señor. Antes ayer te lo dije. Oye, es el mismo yo. Estoy aburrido de ti. Todos los días me estoy poniendo la basura. ¿Y quién es? Amiga. Mira, Chedi, mira. Amiga es amiga. Es amiga. Bueno, amiga, te voy a decir algo. Estoy aburrido de lo mismo. Esa es lo mismo. Oye, amiga. 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 Esto, ¿qué es el que yo digo de la derecha? Esto, ¿qué es el que yo digo de la derecha? Esto, ¿qué es el que yo digo de la derecha? Aduanda. A mí me gusta agua, mamá. Gusto agua, mamá, me gusta agua. Buenas, su agua. Buenas, su bastante, 나 promete. ¿Y su amiga? Yo? Amiga, buenas, suave. Buenas, suave. Buenas, suave. Buenas, suave. Buenas, suave. Buenas, buena. Buenas, buenas. Ay. Ay. Amiga. Amiga, sal. Amiga. Amiga, sal. ¡Perro, barril! ¡Bárrala, papi! ¡Bárrala! El papo no le vea lo que juega tanto, barril. ¿El papo de qué? No cortes, no cortes. No cortes, no cortes. Amiga. Oye. Ahí está el que graba, el que graba, verlo ahí. El que graba. ¡Mete la escoba! ¡Mete la escoba! ¡Mamilia, mamá! ¡Mamilia, mamá! ¡Mamilia, mamá! ¡Mamilia! ¡Mamilia! ¡Ey, ey, ey! Dejen las malas palabras. Bueno, señoras y señores, así se hace una broma actuada.